Dice Immanuel Kant que de una madera tan torcida como de las que está hecha el hombre, no puede sacarse nada recto. Y después de yo ver el gobierno de Luis Abinader y el mismo Luis Abinader, me he dado cuenta de que es así. Porque este sí es un pueblo torcido, caray. Porque otorgarle una reelección a ese presidente tan inecto e incapaz, hay que ser muy retorcido. Pero las democracias son así. Los pueblos determinan lo que quieren. Y a las minorías no nos queda más que aceptar lo que proporcione la mayoría. Así esté equivocada como se equivocó el pueblo al otorgarle su voto a ese inecto que hoy no gobierna. Quiero decirle que el pueblo romano se mantuvo siendo Roma por siglos, siendo un imperio por siglos. Porque daba pan y circo. Y que tenga pendiente que él solo está proporcionando circo. Y a eso le llega su fin.